Buenos días, me dicen su nombre por favor. Valesca Navarrete, Verónica Navarrete. Bueno, son hermanas ustedes, por mes primera entiendo que están aquí en un nacional. ¿Qué tal la experiencia? Pues para mí esta es ya mi segunda vez, pero igual a mí me gusta mucho competir acá y todos los deportistas siempre es muy divertido y súper bonito. Bueno, en sí el ambiente es bien bonito y toda la gente aquí compitiendo es en verdad más bonito. ¿Qué es lo que más les atrajo del atletismo para competir? En sí, a mí lo que me atrajo del atletismo fue mi hermana, que es la que empezó y después fui yo. Y en sí me gusta, yo siempre he sido muy fuerte de lo que es pierna, brazo y todo eso. Y me ha gustado correr y también tirar, ahora me gusta mucho. ¿Y en tu caso cómo ves compartir el mismo deporte, la misma pasión con tu hermana? A mí me encanta competir con mi hermana, honestamente. Como es mi hermanita chiquita, siempre yo digo yo que todas las familias deberían de hacer el deporte y el Mr. Claro, honestamente, y la millóner siempre nos han ayudado a fomentar mucho el deporte y por ello es que podemos ganar. Qué bonito cuando le pedí la foto como hermana mayor, ¿vos la abrazaste? Pues sí, es mi hermanita chiquita. Obviamente todos los hermanos se pelean, pero yo le quiero mucho y me gusta mucho que esté compitiendo conmigo. ¿Quieren recorrer por mucho tiempo este camino del atletismo juntos? Pues esperamos que sí, porque la chiquita también juega fútbol, así que espero que se me quede un ratito para conseguir compitiendo conmigo. Bueno, háblenme de sus medallas. Esas medallas, ¿de qué pruebas son? La mía es una de oro de disco y la de plata es de bala. Y la mía es de bronce en bala. ¿Y qué tal la competencia, la prueba? ¿Cómo te sentiste? Bueno, al principio uno obviamente le da nervio de la técnica y todo eso, especialmente cuando estás empezando, pero con el tiempo te vas adaptando y vos te sentís de que vos podés hacer algo y que podés hacerlo bien. En primer lugar me dicen en bala y en segundo en... No, en segundo en bala y en primero en disco. En primero en disco. Coméntame acerca de ese primer lugar. Pues en disco, yo antes no lo hacía, pero la Milloiner, ella me introdujo a eso y hace un año estuvimos en algo que se llama UNASCA, que es un centro americano para colegios americanos y ahí me lo enseñó e hicimos récord allá. Y fue muy... a mí me gusta mucho disco porque siento que cuando saco a doblar el disco se siente increíble honestamente y es mi lanzamiento favorito hasta ahora. ¿Sus padres qué le dicen de que en la familia hayan dos deportistas y sobre todo hermanas? Pues mis papás, los dos fueron deportistas, mi mamá es mexicana, hizo basquetbol y fue porrista y mi papá es nicaragüense y mi papá y mi tío están en el Salón de la Fama de natación, así que a ellos les gusta mucho de que haya... de que su hija estén tratando de recorrer el mismo camino que ellos. ¡Qué tremendo! Tienen que inspirarse ustedes entonces. Sí, definitivamente, sí. ¿Y sus padres cómo se llaman y los que están en el Salón de la Fama también? ¿Cuál es su nombre? Norma Navarrete y Noel Navarrete, Salón de la Fama de deporte Noel Navarrete y Salón de la Fama de natación Norma Navarrete, mi papá. ¡Qué tremendo! O sea que tienen ustedes un... ¿Ya traen el ADN en la sangre de deportistas? Pues sí, esperemos... nos está funcionando al parecer ese ADN. Dale pues felicidades y que los éxitos sigan. Muchas gracias.